Un saludo a todos los auditores, continuamos con el nuevo tomo de Alimento Diario, serie y será predicado este Evangelio del Reino, volumen 6, La Nueva Ley del Reino de los Cielos, autor Pedro Don, semana 1, día martes, lectura bíblica, Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 al 28, leemos con oración, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Señor Jesús, Señor Jesús, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Hoy presentamos, corazón nuevo y espíritu nuevo para practicar la palabra. El pueblo de Israel tenía una dura serviz. No guardaba la palabra y los estatutos del Señor, ni consideraba recto su camino. Había incluso un proverbio entre el pueblo que decía, Ezequiel, capítulo 18, versículo 2, ellos consideraban el camino de Dios torcido y no creían que era posible practicar su palabra. Hasta en nuestros días, aún con tantos testimonios y milagros que están ocurriendo, y con la palabra profética confirmada, todavía hay personas que no creen y que consideran difícil practicar la palabra actual. Algunos tienen aversión a salir a las calles para hacer colportaje, para ser misioneros y anunciar el Evangelio, o participar del Avanza Joven. Que el Señor tenga misericordia y les conceda el arrepentimiento. Si en el plano terrenal no podemos practicar la voluntad de Dios, en el plano celestial sí lo lograremos. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y hacéos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ezequiel 18, versículo 31. La palabra que recibimos es eficaz. Cada momento llega a nuestros oídos un nuevo testimonio de hermanos llenos de alegría, contando ricas experiencias, con la palabra, ¿puedo orar por usted? Hace poco una hermana estaba frente a un banco, y al conversar y orar por un joven, él comenzó a llorar mucho. La misionera le preguntó, ¿qué le pasa? Y él respondió, mi banda y yo íbamos a asaltar este banco, y disparar a quien intentara impedirlo. Pero su oración me desarmó. Voy a llamar a mis cómplices para irnos. Señor Jesús, ¿qué más estamos esperando, amado lector, para creer a esta palabra? Pues, creamos, con un nuevo corazón y con un nuevo espíritu, y vamos y practiquemos la palabra de Dios. Si a alguien todavía le cuesta creer, debe arrepentirse, salir de la esfera terrenal, y entrar en otra dimensión. La dimensión del espíritu, la dimensión de la fe. Así es como logramos ver lo que Dios desea mostrarnos. Este versículo lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 11. Quien tiene el corazón endurecido, no podrá entender. Dios quiere hacernos entender el misterio del reino de los cielos. Por eso, Él le entregó la revelación a la iglesia. Entonces, pidámosle al Señor, y Él creará en nosotros un corazón nuevo, y también renovará nuestro espíritu. ¡Aleluya! El corazón nuevo es para renovar nuestro amor por el Señor. El colportaje dinámico de estos misioneros hermanos que salen a las calles para orar por las personas mientras le proporcionan libros de contenido espiritual, no tiene como fin ganar dinero, sino salvar a las personas por amor al Señor Jesucristo. El Señor le dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas más que estos? Pues apacienta mis corderos. La motivación principal debe ser ir a las calles para salvar a las personas por amor al Señor, y también para apacentarlas. En Ezequiel 36 se mencionan el corazón y el espíritu. El corazón tiene la función de amar, y el espíritu es para recibir a Dios en nuestro interior y para hacer contacto con Él. Por causa de la caída del hombre, nuestro corazón se convirtió en piedra, y nuestro espíritu se amorteció. Comenzamos a vivir en la esfera terrenal, perdiendo de esa manera la capacidad de ser llenos de la gloria de Dios. Por eso recibimos un espíritu nuevo de parte de Dios. ¡Aleluya! Veamos entonces cómo el Señor nos quita el corazón de piedra. Disfrutemos este versículo. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Ahora, por haber recibido un espíritu nuevo, el Señor puede escribir en nuestro corazón de carne como el espíritu del Dios vivo, y nosotros comenzamos a actuar como Dios actúa. ¡Alabado sea el Señor! El Dios que habita la eternidad generó nuestro espíritu, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Aleluya! Isaías, capítulo 57, versículo 15. Dios no está limitado al tiempo, y espacio tampoco está limitado a la lógica humana. Debemos entender que Dios habita en la eternidad. Él es el alto y sublime. Por eso, Él nos regeneró de lo alto, pues nacimos de arriba. Ya no somos regidos por las leyes de aquí de la tierra, sino por la nueva ley, que es la ley de arriba. Su nombre es Santo. Él es único, distinto, y apartado de todo lo demás. Dios habita en la altura. Él habita en la santidad. No habita en cosas materiales, pero hace una excepción. Él también habita con el quebrantado. Él habita con el humilde de espíritu, para vivificar el corazón de los quebrantados. Y humildes de espíritu. ¡Señor Jesús! Quien está quebrantado y es humilde de espíritu, le cede un lugar al Señor para que habite en su interior. ¡Qué palabras más maravillosas! Aquí tenemos un ejemplo ilustrativo. Una nube que está cargada de electricidad, si la atmósfera que está a su alrededor es refractaria, aislante, no ocurre ninguna descarga eléctrica. Pero la carga eléctrica en la nube es tan fuerte que necesita ser descargada en algún lugar. Si hay electrones sueltos en la atmósfera, la descarga ocurre. Y tenemos el relámpago. Cuando encontramos algunos electrones, hablemos de las personas electrones, que están con un corazón quebrantado y humilde de espíritu, entonces ocurre una descarga eléctrica celestial. Esta no viene en línea recta, sino que hace un recorrido en zigzag, buscando a los de corazón quebrantado y espíritu humilde. Señor Jesús. De esa manera actúan nuestros misioneros en el Avanza Joven. Y los demás hermanos de la iglesia cuando salen a predicar el Evangelio. Somos participantes de la naturaleza divina. Y actuamos como Dios actúa. ¡Aleluya! Somos entonces el nuevo hombre. Y el Señor está rigiendo nuestro corazón. Vamos entonces a salir zigzagueando para buscar y encontrar a las personas de corazón quebrantado y espíritu humilde para energizarlas con la vida de Dios. ¡Aleluya! Que podamos todos practicar esta palabra. ¡Señor Jesús! ¡Alabado sea Dios! Pregunta para hoy. ¿Cuál es la actitud que se espera de alguien que ama al Señor? Todos sean muy bendecidos.